Hola, aquí con la segunda parte del cuento del rey Arturo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el rey Arturo se fue a buscar otro rey y que se pusieron a jugar cartas? Y que en ese juego de cartas la situación se puso emocionante y terminaron en que el que perdiera tenía derecho a que el otro le hiciera una pregunta y el rey Arturo perdió e involucró a su príncipe azul en el proceso cuando la bruja le daba la respuesta y entonces el príncipe azul en su proceso dice que él se casa y está entrando a la casa, a la casa de la bruja para organizar su matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Cuando ella le dice, tengo la opción de ser bruja durante 12 horas y tengo la opción de ser princesa durante las 12 horas siguientes. ¿Con cuál te quieres casar? ¿Con cuál te quieres casar? Muchos dijeron que con la bruja, otros dijeron que con la mujer hermosa. ¿Y saben qué respondió él? ¿Saben qué respondió él? Con la que tú quieras ser. Con la que tú quieras ser. ¿Por qué? Porque de día es bruja y de noche es princesa. O de día es princesa y de noche es bruja. Esos somos nosotros, el príncipe y el brujo, la princesa y la bruja. Esas dos facetas de la vida las llevamos nosotros. Esas dos facetas las llevamos en la vida. La pregunta es, ¿tú las llevas? ¿Cuándo sacas la bruja? ¿Cuándo sacas el brujo? ¿Cuándo sacas la princesa? ¿Cuál es tu rostro que das más a conocer? ¿El de la bruja o el de la princesa? ¿El del brujo o el del príncipe? ¿Cuál domina más en tu vida? ¿Cuándo tienes una situación de estrés? ¿Cuándo tienes una situación de preocupación? ¿Cuándo viene una angustia existencial? ¿Cuál aparece? ¿Cuál aparece? ¿La bruja o la princesa? ¿El brujo o el príncipe? Cuando tenemos un problema cualquiera, ¿cuál sale? ¿El brujo o el príncipe? ¿La bruja o la princesa? ¿Cuál sale? ¿A cuál le damos más fuerza? ¿A cuál le damos más valor? Eso es lo que yo quiero que tú me ayudes a entender. Porque en este proceso de desarrollar estrategias alternativas, de descubrir y de sacarle el jugo a la psicología transpersonal, para que nos enseñe a mejor vivir. Porque lo que quiero plantearles es que la psicología, exigirme, que me exijan, que saquen lo mejor de mí, lo mejor de mí, que saquen mi príncipe, para entregárselo a usted en todas las posibilidades para ahorrarle 20 años de sufrimiento, para ahorrarle 20 años de los que yo pasé en mis batallares, en mis angustias, en mis miedos, en las noches sin dormir, en las angustias existenciales, en las depresiones, en el sobrepeso, en el querer comer, en cuidados intensivos en hospitales, en los intentos de suicidio, en mi adolescencia. Todas esas angustias, todas esas me las bebí. Me las bebí en 20 años. En el transcurso de 20, 25 años me las bebí. Y yo quiero que hoy tú me exijas, como psicólogo que soy, que te ayude a que tu situación, a tu situación que estás viviendo, te enseñe a relucir la bruja, a relucir la princesa, a que esa bruja que hay en ti salga con sabiduría, para que le enseñe a la princesa cómo vivir sin miedos. Porque la bruja quizás pasó por muchos miedos y le enseñe a esa princesa a vivir sin miedos. Que ese brujo que hay en ti le dé la fuerza a ese príncipe para que enfrente sus noches largas, sus noches oscuras, sus vacíos existenciales, sus miedos, sus ataques de pánico, sus, 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 para que ese príncipe le surja como nunca, como nunca ha surgido. Entonces hoy le quiero contar este cuento, y le quiero participar de este cuento para que me exija a mí, yo creo que me exijas a mí, me exijas, me exijas como psicólogo, que te entregue las más poderosas herramientas, las más poderosas herramientas eficientes, poderosas, eficientes, para que tu vida, para que tu vida, para que tu vida, para que tu vida, para que tu vida tenga ese florecimiento y tenga ese sentido, esa pasión, esas ganas de vivir, como muchos me lo han dicho. Y hoy quiero hacerte una pregunta, hoy quiero hacerte una pregunta, tú que estás en el camino de ser sabio, de ser sabio, y quiero que me ayudes a resolver este, esta situación que estoy teniendo con un paciente, estoy teniendo con un paciente, y no sé cómo resolverlo, tú me vas a ayudar a resolverlo. Paciente, que hace colaciones, un paciente colombiano, me conecto con él vía internet, y me está contando una cosa fundamental, lleva cinco años de casado, feliz en su matrimonio, no tiene hijos en su matrimonio, y en el conjunto de apartamentos que él vive, se acaba de pasar una pareja, hay unos vecinos, una pareja, y un día cualquiera, cuando él salió de su apartamento, y justo la puerta del apartamento queda al frente de él, y cuando él estaba saliendo, estaba entrando la señora de ese apartamento, y dice que la mujer más hermosa, que nunca había visto en su vida, estaba entrando a ese apartamento, y me dice Nelson, Nelson Fernando, la mujer de mis sueños vive al frente, la mujer de mis sueños, la mujer, qué mujer tan hermosa, qué mujer tan hermosa, nunca había visto una mujer tan hermosa, pero vive al frente en mi apartamento, y está quizás casada con otro, quizás no está casada con otro, puede ser, él solo ve que son parejas, no sabe si están casados o no, pero vive al frente, qué hago Nelson, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, esa es la pregunta que él tiene, qué me está haciendo, usted me ayudaría, a encontrar una respuesta, para decirle a ese vecino, a ese colombiano, que está angustiado, que tiene su esposa, que vive con su esposa, hace cinco años, que dice que su matrimonio está muy bien, pero que ahora, no sé si no pensar en la vecina, no sé si no pensar en esa mujer hermosa, y dice que calcula la puerta, que calcula las horas, para él encontrarse con ella, y no se atreve a decirle nada, pero porque es la mujer más, dice que él, dice, él vuelve a repetir, que es la mujer más hermosa, que la haya visto en su vida, que nunca antes la había visto, que porque se le cruza ahora, cinco años después de haberse casado, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿tú qué me aconsejarías? ¿tú como mi coach, frente a esta situación, qué me aconsejarías? ¿me quieres contestar por este medio, por favor? Espero tu respuesta, espero tu respuesta, espero tu respuesta, muchas gracias, bye bye, chao chao. ¡Gracias!